Deja la palabra siempre a... Exactamente. Vale, vale. Hola chicos. Hola. Hablamos con David y Mateo, jugadores sub-18 de Cavidel El Salvador. Bueno, este ha sido vuestro primer año sub-18. Chavales, ¿qué tal? ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones? Bueno, ha sido un año duro. Yo al principio de la temporada no me esperaba todo lo que ha pasado, no me esperaba el progreso que hemos tenido. Pero yo creo que hasta ahora ha sido uno de los años en los que más he disfrutado, en los que más hemos hecho equipo, y yo salgo muy satisfecho. Bueno, yo pienso que no es solo un trabajo de un año, sino de toda una vida. Y estamos haciendo lo que nos gusta, jugar al rugby en el equipo que queremos. Y yo creo que esto, a pesar de los resultados que han sido muy buenos, vamos a llegar a muchísimo más en División de Honor y allá donde vayamos cada uno de nosotros. Tienes 16, 17 años, estudios, EBAU, sabemos cómo está el rugby en España. Compaginar estudios y rugby cada vez es más difícil. ¿Cómo lo veis? Pues, sinceramente, yo este año he aprendido que no merece la pena. No merece la pena preocuparse, simplemente vivir el presente, entrenar y estudiar, porque da tiempo. Hay horas de sobra en el día. Y ir mejorando en las dos cosas y al final todo llegará y que sea lo que Dios quiera. También hacemos un llamamiento a la gente de la federación, a las autoridades, para que insistan un poco más en este tema y que tengan más ayudas de cara a vosotros, los estudiantes. Yo creo que el nivel está subiendo mucho en los últimos años y que nos vendría muy bien una ayuda. Acabáis de jugar un partido contra San Juan de Luz. La verdad que las diferencias no son tan grandes en vuestras edades. Yo creo que tenéis mucho futuro por delante. Chavales, os deseo lo mejor ahora y siempre. Y yo estoy seguro que con gente con vuestra calidad humana, sobre todo, esto va a llegar para adelante. Gracias, chicos. Muchas gracias a ti. Adiós.